Terminar un temprano Una muestra, sus trazos, un tatuaje de Superman Personas, visiones, en un mismo lugar Una se encierra en el baño y la otra va detrás Son las chicas de fuego que aparecen en ese mar Ella la quiere vestir Ella la quiere seguir Son las chicas, son las chicas Son las chicas de fuego, quien las va a rescatar Se empecinan a hablarles pero lo quieren ignorar Son las chicas de fuego, solas en la ciudad Ellas no quieren problemas, solo quieren su libertad Las heridas no sangran, si se pueden sanar Ella la quiere vestir Ella la quiere seguir Ella la quiere seguir Ella la quiere seguir Ella la quiere seguir Son las chicas de fuego, solas en la ciudad Son las chicas afuera Son las tacas de fuego Son las tacas de fuego Son las tacas de fuego Son las tacas de fuego